Esa es la mugre que pertenece a nuestra comunidad y que va a seguir perteneciendo y que en una Cuba libre tiene que coexistir y convivir. Pero esta es la gente que ha alargado el sufrimiento del pueblo cubano. Estos son los que mantienen a las mulas, a las agencias. Estos son los que van a Cuba y tienen relaciones con muchachitas. Estos son los descarados. Y son cientos de descarados en nuestra comunidad. Y son estos descarados los que han venido para enturbiar y manchar el prestigio del exilio cubano. Los que vinieron a trabajar, los que vinieron a formar este país, los que vinieron a crecer, los que vinieron a levantarse de la ceniza después que los comunistas que crearon a toda esta basura los sacó a patadas de su país. Mire aquí, escuche la reflexión profunda de este estiércol humano. No voy a hacer nada. Si Cuba se cae, a mí me deportan. A mí no me cuadra que eso se caiga. ¿Se lo oyó? Es Otaola el que está inventando. Toda esa gente forma parte del grupo anti-Otaola. Toda esta gente está en contra de Otaola. Toda esta gente quiere que Otaola se la apliquen. Pero toda esta gente, oye, la podríamos montar en un catamarán gigante y dejarla en las costas de Cuba. Si total, la mierda flota. No son cubanos. Entonces, esto es de ustedes. Coja. No, que yo no lo quiero. Ah, papi, esto es tuyo. Esta mierda, tú la mandate de acá. Cógela. ¡Tá! No, que yo no lo quiero.